¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a las G News y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las noticias más relevantes dentro del comercio exterior. Bien amigos, una de las noticias a destacar y con la cual vamos a comenzar es donde según el diario oficial AFN, industrias de exportación podrían ser las primeras en reiniciar sus operaciones a principios de mayo. Esto como parte de la reactivación paulatina de los sectores económicos, informó el presidente del Consejo Coordinador de Tijuana. Detalló que aunque las empresas relacionadas con los productos médicos no se han detenido, podrían reactivarse algunas de las industrias de exportación relacionadas con el sector aeronáutico, aeroespacial y electrónicos. Pues, en la actualidad, todos los artículos que se producen requieren componentes electrónicos. Además, que no se puede concebir el sector automotriz sin una correlación en esta parte de la economía. Lo importante de toda la información que estamos recopilando o que se recopiló ya es que el gobernador de California y el gobierno de Estados Unidos ya se encuentran en coordinación para aceptar este tipo de términos. Además, Estados Unidos presentó un listado ya más detallado con las actividades esenciales y lo hizo con subsectores, aunque se sabe que ellos llevan entre dos y cuatro semanas de adelanto con el contagio del COVID-19, por lo que en Baja California se seguirán las medidas sanitarias correspondientes que establezcan las autoridades para evitar los incrementos en los contagios. Como todos saben, desde el inicio de la contingencia, el 31 de marzo, el gobierno de México destinó que las empresas y actividades que se consideren esenciales podrán continuar con sus operaciones, estableciendo, claro, una serie de procesos de seguridad y prevención ante la pandemia. Debido a esto, y aunado a que la cadena de suministros de China ha sufrido afecciones por la pandemia entre febrero y marzo, el presidente nacional de Index, Luis Aguirre Chang, ha opinado que lo que resta del mes de abril no pinta bien para las empresas mexicanas, en las cuales se espera tener una caída entre el 25 y el 45%. En G-Global, nuestro compromiso contigo es cuidar tu cadena de logística. Es por eso que somos un grupo de apasionados con la excelencia operativa. Recuerden que estamos a sus órdenes para aclarar cualquier tipo de duda respecto a comercio exterior.